El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando No te olvido, todavía quien te dijo esa mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me extrañas? Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me extrañas bebé? Mami no te vayas, no eres mi tesoro Sin ti yo no vivo mi amor, yo no como a mis amigos En la calle no le hago coro, yo llego volando a un destino de moro Dámelo hoy, no me digas tu moro, o esa caberita y tu cuerpo de poro Tú eres mi perla, diamante y tesoro Lo que yo más amo es el mundo en el coro Sí, estoy loco por volver a tenerte Sí, mi cama dice que eres mi suerte Sí, la única que me ama y no es por lo que tengo Hay algo tuyo que se viene ante mí, pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Porque no me llamas, es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Porque no me llamas, es que no me extrañas bebé Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y amantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No es día de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pegar el brazo y bailar pegadito Yo no tengo pa' darte champaña Pero si se recita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo, todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No será Europa pero el sol cayendo desde mi Todo lo que yo te ofrezco, todo lo que yo te ofrezco con orgullo Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Me quedo dormido Necesito alguien pa' conversar Necesito alguien pa' deír Y alguien pa' llorar Alguien que tome mucho Alguien que salga a rumpear Pa' quitarle los sacos cuando lleguemos de bailar Quiero una chica, quiero una yal Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Quiero una chica, quiero una yal Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Si yo fuera tú, le bajo un poco esa actitud Me tiene distante, piénsale un instante Puede ser que yo te encante Si yo fuera tú, le bajo un poco esa actitud Me tiene distante, piénsale un instante Puede ser que yo te encante, bebé Quiero una chica, quiero una yal Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa mal, nialo, yeah Quiero una chica, quiero una yal Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Por supuesto que se sepa mal, nialo, yeah Salgo así calada, te pude a tope Lo que puede hacer con el culo, no te tope En ese coyota, se sabe el desbloquee No me quiere partir, no tiene con qué Roca, pero no puede ir con mi pum, con mi pum, con mi pum Y si hay alguien que me rompa Que no puede ir con mi pum, con mi pum, con mi pum Por así no se me invita cuando sobra un piquete Piquete Le tengo un par de botellas y ahora tengo un carrete Yo también tengo una jipeta La tengo policía junto a mi sherry Dejamos el miedo en la cabeza Cuide con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari Hola baby, quieren party Un comentario, fuera del lugar Y te vamos a romper, yeah, yeah, yeah Algo así calada, te pude a tope ¿Por qué puede ser que con el culo me te tope? En ese coyota, se sabe el desbloquee No me quiere partir, no tiene con qué Roca, pero no puede ir con mi pum, con mi pum, con mi pum Y si hay alguien que me rompa Que no puede ir con mi pum, con mi pum, con mi pum Roca, pero no puede ir con mi pum, con mi pum Y si hay alguien que me rompa Que no puede ir con mi pum, con mi pum, con mi pum Estoy peleando oscuro, le gusta mi culo Por este tiempo te estoy enterando No sé tu perro, yo aquí pensando No sé la palo que te rompe, no No pájame el like en el internet de perros Pero ese rumor, el pobre quiere pregó Por más que me tire, no es como lucha Y quien me afronteó, de aquí no se escucha ¿Cómo te pusiste esos jeans? Hace que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que tú estos bobos te tires Y si te lo quito, yo te abogito Yo que la música sea tu grito Yo que tu pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Y si te lo quito, todo a poquito Que la música sea tu grito Yo que tu pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Tengo que buscarle el espíritu y cuando no se moja Si yo como Luigi, no se me sonroja Siempre que ella me estoy, yo la dejo coja Terminamos, lloro la música, te la doy Ese mano tan apretado, que te te aguado Que te lo sé demasiado Que estás poseída, porque tú eres un culo demoniado Tengo muchas veces, pero nunca dicho Te he dado Un secreto, como chichiro Agresivo Te gusta si me pongo posesivo Si en la cama no te castigo Siempre que te veo, te lo digo ¿Qué tal si te lo quito, todo a poquito Yo que la música sea tu grito Yo que tu pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito ¿Qué tal si te lo quito, todo a poquito Yo que la música sea tu grito Yo que tu pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Debes sentir gratis tú El puti de tu maíz, la heredad de tu Tengo una tan dura que tú Con la otra yo la pago y contigo prendo la luz Agresivo De esta yo me pongo posesivo Si en la cama no te castigo Siempre que te veo, te lo digo Escapose Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Paso a paso que la cagamos Como pasar un buen rato Como pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos No sé cómo explicar lo que estoy viendo Me encanta cómo estás moviéndote Tu cuerpo estrella Contra mi cuerpo No lo entiendo Dime si te metes la frase escondiendo Tú también te habéis Yo apenas conociéndote No bailemos Si no importa quién esté viendo Hoy yo te quiero tener Contigo, contigo Yo quiero pasarla bien Contigo, contigo Hoy yo te quiero tener Conmigo, conmigo Vibre del amanecer Contigo, contigo Apenas un mundo Si algún día te vas de casa Yo te llevo a la NASA Te pido un cohete Y voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa Recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase Te prometo no faltarte Me siento grande por ti Y es que lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo no muero volvería por ti Me siento grande por ti Y es que lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Por ti Se quedan puertas las palabras realmente Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente Que cuando diga si lo diga es para siempre De lado todo no es perfecto pero si mejor Cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella canción Y tu alma de corazón rosa me avisa yo Vamos a enseñarles como lo que es amor Tú y yo podemos un voz Porque amo todas las locuras de tu gente Y así me encanta presupirte ante la gente Me siento grande por ti Y es que lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo no muero volvería por ti Te siento grande por ti Y es que lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo no muero volvería por ti El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que no hay nadie más que toque tu piel Que no existe Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby Nos peleamos y arreglamos En eso siempre estamos Desde que nos conocemos Pero siempre lo hacemos, bueno Si tú quieres ahora vamos Y después lo posteamos Porque todo el mundo verá Lo peor aunque lo pasamos Si estás bonita, bonita y shorty Si te duermes dura Te digo I'm sorry Viste que bonito Te queda el tanning Volvamos con mi cama Y hagamos un party Tú y yo Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby Nos vemos, te ve, te Felices los tres Porque al lado de qué Te comería toda No pienses en él Que ese fiel pasó de moda Ay, qué rico que nos vamos A la Arelay, Nueva York o Milano Donde tú quieres pegamos Lo hacemos hasta en el Vaticano El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que no hay nadie más Que toque tu piel Que no existe Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby No sé si te lo han dicho antes Pero él puede haber comido en tantos restaurantes Los más caros, más ricos, más finos y más elegantes Después de viajar por los sitios más extravagantes Les cubrí Que cuento con mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo sé lo que tú necesitas Y tu cuerpo mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo sé lo que tú necesitas Tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo sé lo que tú Y yo sé lo que tú necesitas Tú eres lo que yo Tú eres lo que yo necesito Nadie como yo pa' ti Y yo sé lo que tú Y yo sé lo que tú necesitas Tú eres perfecta En fin de los 90, 60, 90 Después del mundo yo darle la vuelta Yo tenía al lado y no me había dado cuenta Tú eres perfecta Quiero que me veas como yo Te veo Cuando me vea guapo Y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo Te quiero como yo Te quiero como yo Te quiero Quiero que te exageres como yo Y no te me rías porque tú es en serio Quiero que me quieras como yo Te quiero como yo Te quiero como yo Te quiero Tu cuerpo mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo sé lo que tú necesitas Tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Nadie como yo para ti Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Quiero una chica, quiero una yard Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Que no diga que no, que no, que no, que no, que no, que Que la toque sea lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Que no diga que no, que no, que no, que no, que no, que Que la toque sea lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Me monté en un barco He cruzado el mar, he subido el río Por un teme he buscado mis líos Quiero que me abracen para botar la noche en frío El que me sube hacer pelo mami Mientras me quedo dormío Necesito alguien pa' conversar Necesito alguien pa' reír Y alguien pa' llorar Alguien que coma mucho Alguien que salga a rumbear Pa' quitarle los sacos cuando lleguemos de bailar Quiero una chica, quiero una yard Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa, ven ya lo vea Quiero una chica, quiero una yard Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Si yo fuera tú, re Bajo un poco esa actitud que me tiene distante Piénsalo un instante Puede ser que yo te encante Si yo fuera tú, re Bajo un poco esa actitud que me tiene distante Piénsalo un instante Puede ser que yo te encante, bebé Quiero una chica, quiero una yard Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa, ven ya lo vea Quiero una chica, quiero una yard Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Con un beso que se sepa, ven ya lo vea Algo así calada Te voy a tope Porque puede ser que con el culo No te tope Te voy a llorar Si sabes de bloque No me quieres partir Y no tienes con qué Roja Pero no puedes conmigo Conmigo Y si hay alguien que me rompa Que no puedes conmigo 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 Yo también tengo una gispeta La tengo polenta junto a mi sherry Dejame el miedo en la gaveta Cuide con lo que es toda la story Y adivinar quién viene por ahí Viene Juana Viene Mari Hola baby Quiere un party Un comentario Fuera del lugar Y te vamos a romper Yeah, yeah, yeah Algo así calada Te voy a tope Porque puede ser que con el culo No te tope Si no yo estás Se sale del bloque Tú me quieres partir Y no tienes con qué Roja Pero no puedes conmigo Conmigo Y si hay alguien que me rompa Que no puedes conmigo 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 Roja Pero no puedes conmigo Conmigo Y si hay alguien que me rompa Que no puedes conmigo 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 Esperando duro Le gusta mi culo Hace tiempo que estoy esperando No sé tú pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que te rompió No pa' dame like Que no te eres veloz Pero se rumora Por aquí eres precoz Por más que me tire No puedo luchar Lo que me afrontó De aquí no se escuta No sé no pa' lo que te rompió 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.